El informe titulado Profundizando en los efectos del Plan Ceibal, realizado por profesionales del Instituto de Economía de la Universidad de la República y financiado por la administración del propio plan, afirma que la distribución de computadoras portátiles no ha generado una mejora en los resultados académicos de los estudiantes. Más precisamente, señala que no habría tenido un impacto en matemática y lectura, ni a nivel general, ni según el nivel socioeconómico. A nivel de las autoridades de la educación se entiende que las prioridades del plan ya están cumplidas. La primera tiene que ver con todo el aprendizaje a nivel de infraestructura, a nivel de logística, que ha llevado a instalar un plan de estas características en el país. En una política clara de búsqueda de igualdad, de oportunidades, de búsqueda de equidad. En segundo lugar, el proyecto es, en realidad, socioeducativo, que hoy hace que no existan diferencias entre poseer una herramienta de cultura de estas características independientemente de un niño o un joven del país a qué nivel socioeconómico pertenece, no solamente a él y a sus familias. Desde el directorio del plan Ceibal, los resultados nos sorprenden y se apuesta a introducir nuevas herramientas al sistema. Desde primero de marzo a la fecha, tenemos 25.000 niños en el Uruguay remoto aprendiendo inglés que si no, nunca hubieran podido aprender. Y a fin de año le vamos a hacer una evaluación externa del exterior, a ver cuánto aprendieron de inglés. Ya le hicimos a mitad de año, lo vamos a hacer a fin de año. Pero el año que viene van a ser 50.000. Y en el año 2015 pueden llegar a ser 150.000. No hubieran podido aprender inglés esos niños del interior del país si no hubiera habido plan Ceibal, en el sentido que hay una infraestructura montada. La plataforma de matemáticas, para que tú te hagas una idea, lleva menos de 20 semanas instalada. Y en el mes de agosto hicieron un millón de ejercicios. En lo que va de septiembre ya casi estamos en 700.000. Quiere decir que cada día se usa más.